Bueno, estamos con Isabel Tarón para ferrobarrelo a este punto con puntuar. Bueno, partido, a ver, un partido soñado contra el puntero, con la cancha explotada, me hiciste un gol, el primer gol en primera, nada, sensaciones, contame, ¿qué sentiste? La verdad, es una felicidad enorme, como decís vos, contra el puntero, en nuestra cancha, con toda la gente, jugando, la verdad que es un partido muy bueno, el equipo se rindió al máximo, así que muy contento por el primer gol y por el triunfo más grande. La familia en tu ciudad, mirando el partido, Porteys Sport. Vos hablaste con alguien y a alguien le dijiste que iba a pasar algo. Sí, sí, le mandé un mensaje a mi tío, había en la concentración a mi tío Rafa y le dije que iba a ser un gol. ¿Y qué hiciste? Y lo hice, la verdad que tenía una fe bárbara, toda la semana venía, venía con... La imagen es, en ese teléfono, la gente saltando, mirando el gol tuyo, te lo aseguro. Que locura, muchas gracias. A ver, contame un poco de eso, la semana de golpe te encontraste con que ibas a ser titular, con que tenías que marcar a Vegetti, que tenías que, digo, al puntero de campeonato, que viene pisando fuerte, te tenías fe, tus compañeros también supongo que deben haber hablado. ¿Cómo viviste estos días? Sí, la verdad que con mucha confianza, ¿no? Encontrarme con que iba a ser titular contra el equipo puntero, acá en nuestra cancha, tenía mucha confianza y estaba anhelando que llegue el partido, ¿no? Tenía muchas ansias y, bueno, los compañeros me brindan una confianza enorme que eso hace que yo por ahí me pueda saltar un poco más. El primer tiempo Ferro empujó desde el principio, fue siempre para adelante, la primera media hora, se notaba que el puntero estaba complicado, estaba muy incómodo. ¿Esa era la indicación? ¿Tratar de no dejarlo respirar a Belgrano? Sí, obvio. Los técnicos nos dijeron que nosotros salgamos para el partido, que somos perros, que somos el equipo grande, que estamos en local, que sea muy intenso, que lo tengamos ahí contra el arco. La verdad que ellos tuvieron dos claras nomás que fueron de contraataque, después no llegaron muy claros. Hicimos un partido, la verdad, prácticamente muy bueno, de intensidad muy bueno. Por ahí lo que nos faltaba era sostenerlo tanto, porque antes por ahí no hacíamos el primer tiempo, el segundo por ahí no quedábamos. Y hoy, la verdad, lo sostuvimos todo el partido y la verdad que somos justo mercedores. La última. En lo personal, además del gol, digo, estás cada vez mejor, más afianzado. Se te ve un central que parece como que tuvieras más partido de los que tenés. ¿Vos lo sentís así? ¿Sentís que estás más cómodo? Sí, la verdad que, a ver, los partidos, los minutos me van dando confianza. Vengo de menor a mayor, que eso lo veo también yo. Y la verdad que, bueno, con mucha confianza.